Interesante pronunciamiento, Mauricio, este de la Corte Constitucional sobre lo que decimos o no en las redes sociales. Y digo yo interesante porque siente uno que esa libertad de expresión quedó como protegida y que más bien el fallo de la Corte lo que nos lleva es a reflexionar acerca de la sanción social que deberíamos empezar a aplicar cuando vemos que hay mensajes con insultos, con palabras subidas de tono. ¿Cómo se aplica esa sanción social? Bueno, pues digo yo no dando retuit, no dando me gusta, no difundiendo como este tipo de mensajes. Entonces, más allá de pensar en que todo hay que ponerle límites, en que todo hay que prohibirlo y en que hay que pensar en que todo tiene que ser por la vía punitiva, ¿no? Pues Paula, estoy más o menos de acuerdo con usted, pero no del todo. ¿Por qué? Porque creo que la Corte sí preservó por encima de todo el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión, pero dejó en los jueces con unos parámetros más o menos definidos, pero no tan definidos, la libertad de decidir si efectivamente esa otra libertad se puede ejercer plenamente o no. Recordemos nosotros que antes de esta, lo que hizo la Corte fue agarrar distintas tutelas, armarlas todas, revisarlas todas y terminar como fijando un poquito de orden en una discusión que ya lleva varios capítulos. Nosotros hemos registrado en este noticiero algunos de esos capítulos en los cuales la gente se pregunta hasta dónde puede llegar la libertad o de insultar o de opinar o de decir cosas de los demás en redes sociales. Hasta el día de hoy lo que teníamos más o menos era la libertad de expresión y la libertad de opinión y el derecho a la opinión están por encima de todo, salvo en los casos en los que hubiera previamente una manifestación expresa de odio, un llamado a levantarse en armas, un llamado a la guerra, un manifiesto belicista, o que se estuviera involucrando de pronto algún tipo de explotación sexual de menores. Salvo eso, todo lo demás podría estar cubierto por libertad de expresión y libertad de opinión. ¿Qué hace la Corte hoy? Dice, sigue imperando esa libertad de expresión y ese derecho a la opinión, salvo, ustedes lo vieron, cuando se incurra en una práctica que termine siendo humillante y termine flagelando la dignidad de la persona. Pero no lo vamos a decidir nosotros como Corte, aquí no nos van a llenar de tutelas ustedes, lo vamos a dejar al nivel de los jueces. Y los jueces decidirán de acuerdo con su propio criterio y su propio juicio, si se está configurando uno de estos casos en los que se termine humillando a la persona o impidiéndole vivir dignamente. Teniendo en cuenta, eso sí, enuncia algunos criterios, que es los que yo digo que son más o menos precisos, pero pueden ser tan amplios como ustedes quieran. Por ejemplo, el carácter del comentario, si el comentario es muy denigrante o poco denigrante. Por ejemplo, el contexto en el que se da, si se publica una sola vez y no lo leyó nadie porque había siete seguidores de la persona que lo publicó, o si es una cuestión que se publica en un medio o en un tweet o en una cuenta de un alcance masivo. Si se hace sistemáticamente y dele, y dele, y dele, o fue una cosa excepcional. Si la persona tuvo capacidad de responder y decir, usted está en un error, por favor, no me insulte de esa manera, y se acabó el cuento. O si no tuvo capacidad de responder. Esos son más o menos los elementos que debería tener en cuenta un juez. Ahora, díganme ustedes, los jueces de la República son totalmente respetables, pero tienen criterios supremamente diversos. Me parece, y quiero que ustedes se armen su propia opinión, que esos parámetros, bajo el principio de, hay libertad de expresión, pero cuando no se le garantice la vida digna a una persona, y sean humillantes los comentarios, el juez actúa. Imagínense ustedes la cantidad de jueces que van a recibir casos en los cuales alguien dice, este me dijo, hemos registrado en este noticiero, esta señora dijo que no salía conmigo y eso me está humillando, y a mí la vida se me volvió un infierno porque la señora anda diciendo que me despreció y que quién soy yo para verle coqueteado, etcétera, etcétera. Un caso que registramos la otra vez en este noticiero. Creo yo que sí se preserva la libertad de expresión y se preserva ese principio según el cual la posibilidad de opinar está por encima de todo en términos generales, pero cuando aterricemos a las decisiones de los jueces, se verá si efectivamente esa buena intención de la Corte Constitucional termina siendo mantenida por los fallos de los jueces, que sí insisto, tienen unos criterios que son relativamente difusos, aparentemente precisos, pero unan ustedes a ver si no cabe ahí casi que cualquier caso.